El siguiente punto del orden del día es la moción sobre jornadas nacionales del tambor y el bombo, formulada por el Grupo Popular y en su nombre por el señor Iborra. Señor presidente, señorías, quiero en primer lugar dar la bienvenida al consejero de Cultura que se incorpora a esta sesión y la bienvenida a los representantes del municipio de Jumilla, encabezado por su alcalde, don Enrique Jiménez, concejal de festejos y presidente del comité organizador de las jornadas, don Antonio Valero, y presidente de la asociación del Cristo de la Sangre, de la asociación de tamboristas, don Francisco Guardiola, con el resto de miembros de la asociación que nos acompaña. La verdad, señorías, es que cuando la portavoz de mi grupo, doña Severa González, me encomendó como ponente esta moción, pues al principio dudé incluso, porque iba encabezada por ella Jumillana y, para mí, pues la persona indicada para defenderla por parte del Grupo Parlamentario Popular. Pero tengo que reconocer también que fue un honor el que me encomendara la defensa de esta moción, teniendo en cuenta que soy tamborista, que soy de mula, y me gusta el tambor, me gusta el tambor. Y lo vivo con sentimiento, como hacemos los tamboristas. Y también hablar de una cuestión que me gusta y conozco. Otros han hablado ya esta mañana, han hecho su introducción, sin saber de lo que hablan, y con el total desconocimiento. Pero me gusta hablar de lo que conozco y lo que vivo y llevo en la sangre. Hace bastantes años, en el año 83, un grupo de personas, algo locas, con todo mi respeto hacia ellas, entre las que me encontraba, amantes del tambor, pues decidimos hacer algo para que en España se nos conociera. Se nos conociera como personas, amantes de la Semana Santa, de la cultura, de nuestros pueblos, y con ese sentimiento del redoble del tambor. Y ahí empezó, empezó y se fragó en mula, en mi pueblo, y yo participé. Y fue el embrión importante de lo que hoy son las Jornadas Nacionales de Saltación del Tambor y el Bombo. Una cosa que empieza de la nada, de momento, se convierte en un gran espectáculo cultural, histórico y de todo tipo, con 22 municipios, 5 comunidades autónomas, que año a año nos vamos reuniendo para que la gente vea lo que es el tambor y el bombo. Lo que al principio eran jornadas de saltación del tambor, al incorporarse debajo de Aragón, pasaron a ser de saltación del tambor y el bombo, porque toda la ruta del tambor y el bombo de Aragón se incorpora a estas jornadas. Muy recientemente, Jumilla, un gran municipio de nuestra región, decidió, porque amaban el tambor, incorporarse, empezar a tocar el tambor en el año 2005, fuera de lo que eran los desfiles de Semana Santa. Y al resto de tamboristas de la región y de Castilla-La Mancha, que también se toca en Albacete, en la región de Murcia, es Mula-Murataya, y en Castilla-La Mancha, sobre todo, Albacete, Agramón y Ellín. Y, pues, como decía, empiezan a tocar el tambor en el año 2005, constituyen una asociación, la del Cristo de la Sangre, que hoy tiene más de 1.700 asociados, importantísimas, y se lanzan, se lanzan. Esto, lo tengo que decir desde aquí, en la región de Murcia, creó bastante expectativa, y en Castilla-La Mancha, en los municipios que tocamos el tambor. Pero, bueno, hemos visto con el tiempo que fue una buena iniciativa, apoyada siempre también desde las corporaciones locales de 2005, desde 2005, y que hoy día ha formado una gran asociación y que el pueblo de Jumilla se vuelca con ellos dentro de la Semana Santa, hasta tal punto que hay tres tamboradas. La tamborada de lunes de sábado de pasión, la tamborada de lunes santo y la tamborada de domingo, de sábado, perdón, de sábado. La de la burrica, que es la de sábado de pasión, la infantil, que es el lunes santo, y la de gloria, que es el sábado último, previo a la resurrección. En Calanda, en Calanda, el año pasado, en las jornadas nacionales, decidieron por unanimidad todos los participantes, es decir, 22 municipios, que Jumilla tenía derecho a tener sus propias jornadas y había hecho motivos más que suficientes para poder tenerlas y se había incorporado en el 2011 ya al consorcio. Y, por unanimidad, como digo, se decidió que se hiciesen las jornadas nacionales en Jumilla. Claro, con el consiguiente miedo, que era la primera vez, porque municipios como Mula, pues ya son tres jornadas las que llevan, históricamente muchos años tocando el tambor. Y Jumilla se incorporaba. Pero tengo que decir desde aquí que todos esos miedos fueron desapareciendo porque se ha visto, se ha comprobado el trabajo bien hecho que se viene desarrollando por la comisión organizadora. Yo he tenido oportunidad de repasarme ese trabajo y tengo que decir que es un gran trabajo, es un gran trabajo. Y, además, Jumilla reúne todos los requisitos que tiene que reunir un municipio en donde se toca el tambor. Y, además, Jumilla es una ciudad con una historia importantísima en la región de Murcia. Yo no voy a enumerar lo que tiene Jumilla porque hay personas jumillanos aquí, en esta cámara, que, lógicamente, saben mejor que yo lo que tiene Jumilla, ¿no? Pero su Semana Santa, declarada de interés turístico nacional, la conocemos todos, en la región y fuera de la región. El vino, la ciudad del vino, ¿qué tenemos que decir del vino? De fama internacional. Y, con permiso yo y claro, que también es buenísimo. Hombre, no, no quiero que hayan problemas con esto, ¿eh? Ni ofensas. Y, luego, edificios importantísimos, cascos históricos, digo que no voy a enumerar, cascos históricos maravillosos. Y, lo importante, lo importante, la decisión que han tomado que nosotros desde aquí debemos apoyar. A veces, uno puede tener la tentación de decir, ¿cómo se hace esto en la época que atravesamos, con los días que vivimos y las necesidades que hay? Yo lo tengo clarísimo. Estamos hablando de una manifestación cultural, un atractivo turístico importantísimo, que, además, Jumilla tiene, reúne todos los requisitos para poder hacer estas jornadas y que, aunque me digan exagerado, por supuesto que superarán en muy mucho las 50, 60, 70 o 80.000 personas que van a venir. Y lo dice una persona que lleva 30 años en esto y que ha corrido España entera en jornadas. Hablaba en la moción, hablaba en la moción que en Tobarra se reunieron 15.000 tambores. Yo creo que se quedaron cortos. Y lo digo así. Porque en Mula, en jornadas de Mula, han habido más de 15.000 tambores de toda España. Y la gente, el atractivo, la gente que viene con ellos, la gente que participa, los que vienen a ver de toda España, lo único que hace es que se conozca más Jumilla, que vengan en más ocasiones a Jumilla, que inviertan en Jumilla y que durante los tres días de la jornada se mueva mucho dinero en Jumilla, como en cualquier municipio de la región, y que ayude y colabore a salir de esta situación, porque solo se pueden hablar cosas buenas de las jornadas y de los tambores. Hay cosas importantes, como se veía esta mañana aquí. La filosofía es importante, pero los tambores, la historia, las costumbres de los pueblos no dejan de ser importantes. No, no. Y además, con manifestaciones de ese tipo, también se puede ofender a personas que llevan mucho tiempo, mucho tiempo, trabajando en este tema importante para muchos pueblos de España. Hablamos de 22 pueblos más todo lo que lleva consigo. Y que esto al final, esto al final, condiciona mucho, pero hay mucha gente implicada en Jumilla, con el ayuntamiento, con la Asociación de Tamboristas de Jumilla, muchos empresarios que están aportando por estas jornadas, y nosotros desde aquí tenemos la obligación de apoyarlas. Y el apoyo, estamos hablando de apoyo institucional de la Asamblea, estamos hablando de un reconocimiento al trabajo del ayuntamiento y de la Asociación de Tamboristas. Y creo que esto no implica nada, todo lo contrario, engrandecer Jumilla y engrandecer la región de Murcia. Y por eso traemos esta moción aquí, porque no le vemos nada, todo lo contrario, sino cosas buenas. Y algunos, como yo, probablemente son los menos indicados, como decía al principio, porque lo vivo, lo vivo, lo siento y estoy deseando que empiecen las jornadas. Y desde aquí, desde luego, quiero felicitar al ayuntamiento, a la persona de su alcalde y su concejal, a la Asociación de Tamboristas y a todos los que han participado tan activamente. Y les digo, les auguro un éxito total y rotundo, porque Murcia y España se van a volcar con ellos. Muchas gracias, señor presidente. Por parte del Grupo Socialista, intervendrá el señor Avellán Martínez. Ay, tambor, tambor de los tambores, el mejor de los mejores, la barrera del sonido traspasa con sus temblores. Brilla su caja sonora con nueve bordones finos, semana santa pregonas en blancos pergaminos. Palillo, cabeza oliva, golpe seco lo de grana, baila en el parche redondo cuando rompe la mañana. Artista tamborilero, Gaspar el festero, le da a jumilla el tambor, el mejor del mundo entero. Gracias, señor presidente. Esta mañana corresponde, en fin, hablar del tambor. Yo pensaba saludar con todo el respeto del mundo a nuestro consejero, que se le habrá abierto alguna necesidad imperiosa y se ha ausentado de la SAT. No obstante, le saludo respetuosamente, igual que al alcalde de Jumilla, al señor alcalde, señor concejal, y a mis queridos compatriotas y sufridores y compañeros de la Asociación de la Cofradía de Tambores Cristo de la Sangre. Y a todos ustedes, porque es importante hablar de esto, hablar de algo que se va a celebrar en su treinta edición en Jumilla para exaltar el tambor y el bombo. Y es verdad todo lo que ha dicho el compañero diputado Pepe Iborra, que como tamborilero y con su sentimiento por delante en Mula, que fue junto con Diego Cervantes, que a mí me animó en el año 99 que coincidí con él aquí a ese amor hacia el tambor, conocen muchísimo más que yo de la historia del consorcio y de la propia tradición. Pero, no obstante, en la historia vivida en los últimos años en Jumilla, es verdad que ha habido un alma importante que han sido los componentes de la cofradía, los componentes de la Asociación de Tambores. Gracias a ellos se ha podido avanzar tan dignamente, tan responsablemente y situar al tambor y al bombo en el lugar que se merece hoy en Jumilla, en la región de Murcia y, por tanto, dignos destinatarios de ese enorme honor que es celebrar las jornadas. Honor el que a mí me corresponde también, porque yo todavía me siento tamborilero de honor del 2014, en tanto no entre la nueva tamborilera en el próximo mes. Por tanto, es un doble honor hablar como diputado representante de la ciudadanía murciana y también como tamborileno de honor de Jumilla en el año 2014. Quiero, en el poco tiempo que tengo, que apenas me quedan dos minutos y 16 segundos, decir primero que el comité organizador es, para mí, uno de los mayores éxitos de estas jornadas, por todo el trabajo, no solo histórico, sino en este último año. Han nombrado un vino oficial, Viña Elena, con su propio vino oficial, que no excluye, al resto de bodegas que van a participar en una miniferia que se va a celebrar el sábado 14 de marzo. Han sido agraciados con los premios himnos que le ha dado el ayuntamiento. Es verdad que el ayuntamiento este año ha dado un premio muy grande, o sea, prácticamente casi todo, en fin, grandes colectivos, me parece importante, pero entre ellos uno que se lo merece, desde mi punto de vista enormemente, que es la cofradía. El presidente del consorcio, en su día, nos ayudó a elaborar el monumento al tambor, que también lo tenemos, y desde luego Jumilla tiene una infraestructura, hoy capaz de situar el éxito de estas jornadas sin ningún tipo de problema. Y no piensen en ir por malas carreteras, porque tenemos la mejor autovía del mundo, desde Cartagena a Murcia, de Murcia al altiplano. No voy a decir ni quién ni cómo, pero sí que es verdad que es, para mí, de las mejores autovías que he podido probar. Y, por último, para ir concluyendo, porque es tan poco tiempo, pero, en fin, me quiero despedir con dos cosas. Primero, no me recusen, porque yo es verdad que tengo interés legítimo, muchísimo interés y amistad completa con este tema, pero no sean capaces de llevarme a juzgado por no haberme abstenido de no participar en este debate. Es decir, es una causa, yo creo, que es usanable. Y, en segundo lugar, pues me termino con una poesía de un amigo que dice lo siguiente «Tambor, que suenas despierto, voy a quebrar tus entrañas para que vibres contento, y en la noche, y en la alborada, y al ceñirte entre mi pecho con mi túnica morada, hagas temblar los palillos entre mis manos cansadas. Tambor, te he de pasear por la avenida y por la plaza, a paso cansado y lento, pero con fuerza y con ganas. Me voy a colgar un pito con cordoncillo de lana, que sonará entre mis labios hasta secar mi garganta. Y, aunque te hiera la piel con cientos de zapatatas, mañana te limpiaré y tu piel quedará cuidada. Y, si llega un tiempo nuevo en el que se acaba el tambor, si no lo puedo escuchar, si no lo puedo tocar, y ves que de pena muero, déjame morir, señor, para tocarlo en el cielo». Muchas gracias, señor presidente. El apoyo institucional está hecho. Y, si el apoyo económico viene de mano de quien proceda, desde luego yo sé que la asociación no va a hacer feos. Todo lo que se aporte económicamente, bienvenido sea. Señor consejero, esto último es importantísimo. Muchas gracias, señor presidente. En fin, señorías, no hablamos aquí sobre el paro que hay en la región de Murcia. No hablamos aquí sobre la situación de la pobreza que hay en la región de Murcia. No hablamos aquí sobre la pobreza infantil en la región de Murcia. No hablamos aquí sobre los problemas de las personas que tienen hepatitis C y no reciben medicamentos en la Asamblea. Ni siquiera se les recibe formalmente en una comisión de sanidad, sino se les recibe informalmente, porque no se quiere debatir formalmente de ese problema. Ni a aquellas personas que tienen el problema de la talidomida. Tampoco se les recibe formalmente, porque se entiende que no se les debe de recibir formalmente y se les ha de recibir informalmente. No se quiere debatir aquí de los problemas que realmente tiene la gente, que tiene la ciudadanía. Y, sin embargo, se trae aquí una moción que perfectamente se podía haber sustanciado con un acuerdo de junta de portavoces, con una propuesta de declaración institucional y haber hablado en consecuencia de los problemas que de verdad a la gente le preocupa. Es más, el problema, señor Iborra, no es tanto si eso no es importante el tambor y el bombo, que, sin duda alguna, serán importantes. Yo no voy a discutir la importancia del tambor y del bombo. Hombre, si lo ponemos en el peso de la balanza y de las preocupaciones de la gente, les puedo asegurar que a la gente le preocupa llegar a fin de mes, que a la gente le preocupa poder pagar la factura de la luz y el agua, que a la gente le preocupa el que vaya o no ser desahuciada, esos son los problemas que le preocupa de verdad a la gente. No digo que haya gente a la que le preocupe el bombo y el platillo, y el bombo y el tambor y la flauta. Sin duda alguna, son temas que pueden ser de importancia. Y el tambor y el bombo pueden ser temas importantes que se pueden y se deben sustanciar convenientemente. Pero fíjese, señor Iborra, en la propuesta de resolución, lo que se plantea no es ningún compromiso concreto que vaya a redundar en beneficio del bombo y el tambor. Se plantea el apoyo y el reconocimiento. Toma ya, al Ayuntamiento de Junillas y a la Asociación de Tambores. Apoyo y reconocimiento. Es decir, una palmadita en la espalda del Ayuntamiento de Junillas para unas jornadas del tambor y el bombo. Hombre, si hubiese sido una propuesta concreta, que podría haber sido una propuesta concreta, que probablemente se podría haber sustanciado en un debate en comisión. Una propuesta concreta en la que se hubiese arrancado, por ejemplo, el compromiso de la Consejería de Educación para que apoyase económicamente dichas jornadas, bueno, podría haber sido algo concreto y algo tangible a lo que algún acuerdo específico al que uno se pudiese haber, de alguna forma, agarrado y haber utilizado ahí, no sé, el argumento de la importancia que puede tener para el turismo y la repercusión económica que puedan tener las jornadas, etcétera, etcétera. Pero es que es lo que se plantea. Y eso es la cuestión, señor Iborra. Yo no digo que no sea importante el tambor y el bombo. Yo no digo que no sea importante. No sea importante. Eso sí, en la balanza, para mí es infinitamente más importante los problemas que he puesto. Y seguro que a la gente, si hacemos unas preguntas a los ciudadanos al salir a la calle, ¿le preocupa a usted el tambor y el bombo, el ciudadano de Cartagena, o le preocupa a usted otros problemas? Y seguro que si le plantea los problemas que les preocupa, le dirá y le relatará algunos de los problemas que yo le he mencionado. Seguro, segurísimo. Pero de eso no se debate aquí. Aquí se debate del bombo y del tambor. Y, en todo caso, se admite o se asume el debate informal de las personas que tienen hepatitis C o de las personas afectadas por la talidomida. Pero no formalmente, porque, claro, eso es algo irregular, atípico y que no se debe de plantear. En fin, el bombo y el tambor. Lo que es relevante o lo que sería relevante o lo que sería realmente importante es una propuesta concreta, tangible, pero aquí no hay ninguna propuesta tangible ni concreta. Simplemente el apoyo y el reconocimiento. Por mi parte lo tienen, el apoyo y el reconocimiento. Que quede claro y quede constancia. Pero, de verdad, vengamos aquí a debatir de los problemas que preocupan a la ciudadanía. Y, si se trata de sacar alguna propuesta concreta o tangible, pues propóngase esa propuesta tangible y concreta de apoyo económico al tambor y al bombo. Y no vengamos, sobre todo, no tanto por el tambor y el bombo, sino por la repercusión que pueda tener. Nada más. Gracias, señor Pujante. Señor Iborra. Señor presidente, señorías. La verdad es que esta mañana no voy… Guarden silencio, señorías. No voy a entrar en ninguna polémica y voy a hablar el tiempo que me queda y solo de pasada sobre la intervención del señor Pujante. Señor Pujante, todos los temas que usted está mencionando es cierto que preocupan a la región de Murcia y a todos los que estamos aquí. A todos. Es cierto que hay problemas. También es cierto que se están debatiendo constantemente en esta Asamblea y en los ayuntamientos problemas de la región de Murcia. Es cierto que el Gobierno regional está concienciado de los problemas que tiene la región, pero eso no impide que se hable de tambores y no ofende a nadie. No ofende a nadie. Porque, además, estamos hablando de una ciudad de la región de Murcia que ha tenido la valentía de meterse en unas jornadas nacionales. Y a usted le invito yo personalmente, supongo que lo van a invitar desde la Corporación Municipal, lo invito personalmente a que los visite y vea lo que es esto. Seguro que le va a gustar y le va a cambiar la idea que usted estaba exponiendo esta mañana sobre la jornada. Porque hay un municipio que ha apostado por esto. Hay una asociación de tamboristas que está apostando por esto. Hay un ayuntamiento que está apostando por esto desde hace tiempo. Y antes ha hablado un diputado, compañero nuestro, que ha sido alcalde de Jumilla, y ha tenido la oportunidad de vivir esto. Lo ha tenido. Y, sin olvidar el resto de cuestiones, esto, lo que estamos haciendo desde aquí es pedir el apoyo institucional. Porque es la primera vez que Jumilla, porque desde el año 2011 entró como miembro de hecho y derecho en el consorcio nacional y necesita apoyos institucionales para consolidarse. Porque municipios como Mula, de muchos años de tradición y mora talla, años, no está escrito todavía, no se sabe de dónde vienen los tambores de Mula, se sabe que toda la vida están tocando el tambor en Mula. Y en Jumilla se han lanzado, porque tiene, entre otras cosas, una Semana Santa de las más importantes de España, por algo está declarada de interés turístico nacional. Y esto es un componente más. Y hay gente a la que le gusta el tambor y el pueblo permite que esas personas toquen el tambor para divertirse por el sentimiento de la Semana Santa libremente, espontáneamente, que salgan a la calle y toquen el tambor con la organización que les pone y expone la Asociación de Tamboristas de Jumilla. Lo demás es decir, cosas que no vienen a cuento. Supongo que lo que usted está diciendo de hablar de temas importantes, todos estamos dispuestos a hablar de temas importantes. Pero lo que también me extraña es que ahora venga usted desde el 25 de septiembre, que se ha presentado precisamente por el motivo que le he dicho, apoyo, apoyo institucional al Ayuntamiento y a la Asociación de Tamboristas para este evento tan importante. Y tiene mucha más importancia de la que usted se imagina, por eso le he invitado a que vaya. Pero desde el 25 de septiembre usted podía haber enmendado esta moción, usted podía haber pedido una declaración institucional, usted podía haber pedido que fuese a comisión, pero en la mañana de hoy la verdad es que me sorprende que ven aquí a decir esto cuando ha tenido tiempo más que suficiente. Yo sé que tiene cosas muy importantes que hacer, pero esto es muy importante para Jumilla, que por eso están aquí. Muy importante. Y hay que vivirlo como otros lo hemos vivido. Y le reitero, por eso lo invito a que vaya. Y cuando hay unanimidad, porque, tengo que decir, nuestro compañero de Parlamento, pues la verdad es que me ha emocionado. Y él puede hablar mejor que yo de Jumilla y por eso yo tampoco quería entrar, porque él es Jumillano de Pro y además ha sido alcalde y encima tamborirero de 2014. ¿Puede hablar? Y yo creo que hieren sentimientos cuando a personas que viven esto, Jumillanos y Muleños, y Muleños, porque yo también lo vivo como los de Jumilla, pues ofende y esto habría que terminarlo de otra manera. Y lo mejor es que todos apoyemos. Usted ya ha dicho que lo va a apoyar, pero por la… ¿Eh? Yo creo que no viene a cuento. ¿Por qué hoy es motivo de alegría que el municipio de Jumilla celebre sus jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo, que vengan 22 municipios de España y cinco comunidades autónomas y que todos vayamos a verlos, a visitarlos, a divertirnos, a los que nos gusten y los demás a observar que creo que nos va a gustar, seguro, y va a hacer que más gente vuelva a Jumilla, seguro, porque tenemos la experiencia propia en otros municipios de lo que ha pasado. Y todos los años a Mula vienen del Bajo Aragón y vienen de Albacete, vienen a tocar el tambor desde Castilla-La Mancha, del Bajo Aragón y de Valencia vienen a Mula porque ya les gustó en su día y es lo que va a pasar en Jumilla. Y eso hace historia y además entra dinero al pueblo y creo que es motivo de alegría y que todos tenemos que apoyarlo. Me alegro de que usted lo vaya a apoyar, pero yo le pido que lo haga de otra forma, con cariño, como lo hacemos los dos grupos parlamentarios restantes. Muchas gracias. Concluido el debate y vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Señorías, la moción ha sido aprobada por unanimidad. Turno de explicación de votos, señor Puján. He apoyado con cariño la iniciativa, pero hay temas mucho más importantes que a la gente le preocupa y que no se debaten en esta cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Puján. Se suspende la sesión. Gracias. 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 Gracias.